se les cayó el cargamento la policía de australia dio a conocer que incautaron un cargamento de 2.4 toneladas de cocaína que ellos vinculan a algún cártel mexicano suponemos que se trata del cártel de sinaloa porque según incid crime el único cártel mexicano que opera en aquel país hasta ya hasta el fin del universo bueno del mundo es el cártel de sinaloa entonces presuntamente se trataría de droga que salía de algún país de sudamérica no dice la policía australiana de qué lugar y llegaría a este país y pues casi con toda seguridad se trata de droga que pertenecía al cártel de sinaloa lo que dieron a conocer es que hubo una operación encubierta que comenzó en noviembre del año pasado que finalizó el día de ayer con la captura de 12 personas publicaron un comunicado donde dicen que esta operación encubierta logró incautar droga con un valor de mil millones de dólares australianos lo que equivale a unos 676 mil 800 millones de dólares estadounidenses la operación resultó con el arresto de 12 personas vinculadas a un cártel mexicano de la droga así lo dicen la operación denominada operación beach fue un esfuerzo conjunto entre el escuadrón transnacional contra el crimen organizado de la policía australiana la oficina de sydney de la dea y la asistencia de otras jurisdicciones policiales estatales suponemos que alguna policía del país sudamericano donde detuvieron el cargamento pero fíjense lo que hicieron esta incautación la dieron a conocer el día de ayer pero la operación como decía empezó desde el mes de noviembre del año pasado en noviembre del año pasado ellos dieron con 2.4 toneladas de cocaína la interceptó la dea en costas de un país sudamericano entonces lo que hicieron fue cambiar la droga pusieron una sustancia inerte le embalaron idénticamente a como iba empaquetada la droga original y mandaron el cargamento entonces en australia cuando llegó el cargamento ya tenían preparado un operativo para detener a las personas que iban a recibir este cargamento que ya no era droga ya ha de haber sido hasta harina y pues ahí fue donde dieron con este grupo criminal que estaba esperando la droga ya no pudieron recibirla los detuvieron 12 personas detenidas y se le cayó la venta de droga suponemos insisto que del cártel de sinaloa youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete